Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de JavaScript. El día de hoy amigos vamos a realizar, como pueden ver en el título del video, lo que es un retorno de valor a través de una función. Vamos a ver cómo funciona eso del retorno de valor y vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Bueno, ya vimos lo que es una función, ya vimos lo que es un parámetro, vimos cómo funcionan los parámetros, cómo lo podemos enviar a nuestra función para que ésta lo trabaje. Bien, la función también tiene una funcionalidad, valga la redundancia, de devolver un valor. Esta función nosotros la vamos a utilizar para realizar una suma, pero también vamos a indicarle a esta función que tenemos en pantalla que nos devuelva un valor. Entonces, vamos a situarnos dentro de nuestra función. Bien, esta es una función que realizamos en un video anterior, que lo que realiza es una suma sencilla. Y el día de hoy vamos a indicarle que nos devuelva un valor. Bueno, vamos a realizar, sale, vamos a realizar un envío de dos valores muy sencillos, un número 5 y un número 10. Si no entienden ustedes qué es lo que estamos realizando aquí, no se preocupen, pueden ir a revisar los videos anteriores para que vean cómo es que creamos esta función, cómo es que creamos los parámetros y para que les explique mejor el funcionamiento de estos. Bueno, vamos a ejecutar ahora este programa, vamos a guardarlo, vamos a buscar nuestra carpeta dentro de nuestro escritorio, bien, que es programas javascript, y en este caso estamos en el archivo número 11, bueno, o programa número 11, y vamos a abrirlo con nuestro navegador, en este caso Google Chrome. Sale, ahí lo tenemos, me dice el resultado de la suma es 15. Esa función lo único que hace es recibir dos parámetros, parámetros crea una variable que es res y después esos dos parámetros lo suma y el resultado de la suma lo va a almacenar en la variable que acabamos de crear. Una vez que hace eso, bueno, pues nos va a mostrar, recuerden que la función alert nos muestra un mensaje en pantalla, que es este pequeño mensajito que tenemos aquí, y bueno, pues ahí podemos ver el resultado de nuestra suma. ¿Vale? Entonces 5 más 10 va a ser 15, y ya tenemos nuestro resultado aquí, 15. Perfecto. Ahora, imaginen que no quiero mostrar ese resultado ahí, ¿vale? No lo quiero mostrar. Si yo guardo esto y regreso a mi programa, lo recargo, bien, podemos observar que al recargar, estoy recargando varias veces, pues no me está mostrando absolutamente nada. Solamente está realizando la operación, pero en ningún momento le estoy indicando que muestre ese resultado. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrar, bien, voy a mostrar el resultado en la parte de afuera, alert, y vamos a mostrar aquí el resultado. ¿Vale? Vamos a poner aquí el resultado de la suma es, y lo que vamos a hacer aquí es indicarle a nuestra función que nos devuelva ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con la palabra reservada return, y después vamos a indicarle qué valor es el que queremos que devuelva. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo así, bien, la palabra reservada return, después quiero devolver el valor res, en este caso, el valor que está contenido en mi variable res, bien, que no es más que el contenido o el valor de el resultado de esta operación. Entonces, una vez que conocemos esto, bien, vamos a guardar esto, vamos a ir a nuestro navegador, vamos a ejecutarlo, y me está diciendo aquí el resultado de la suma es, pero no me está mostrando todavía ningún valor. Bueno, ¿por qué no me está mostrando ningún valor? Porque en mi función alert, lo único que estoy imprimiendo es esa cadena, ese texto, el resultado de la suma es, y no he indicado ningún valor para imprimir. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que imprimir? Bueno, tenemos que imprimir lo que nos devuelva nuestra variable, perdón, lo que nos devuelva nuestra función. Estamos aquí realizando la llamada a la función, y una vez que nosotros realizamos la llamada a esa función, nos va a devolver ya ese valor, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber si nos está devolviendo ese valor? Bueno, muy sencillo. Vamos a crear una variable que se llame número, ¿sale? y vamos a decirle a número que se le asigne el valor que está devolviendo esa función, ¿sale? Entonces, creamos una variable, y a esa variable, en este caso se llama número, le estoy asignando, ¿ok? el valor que va a devolver la función. Una vez con esto, dentro del alert, ya voy a poder yo imprimir ese valor, entonces vamos a poner más, y la variable que está recibiendo el valor que devuelve mi función. Vamos a guardar esto, vamos a nuestro navegador, y vamos a recargar, y ahí lo tenemos, el resultado de la función es 15. Vamos a analizar rápidamente qué es lo que hicimos. Creamos una función que recibe dos parámetros, y una vez que recibe esos dos parámetros, pues almacena la operación en una variable, en este caso res. Después, esa función nos va a devolver un valor, que en este caso se llama resultado, y lo que estamos haciendo al momento de llamar a esa función, es almacenar ese valor en una nueva variable. Después de esto, imprimimos el valor de esa variable, y podemos observar que nos devuelve el mismo valor. ¿Qué pasa si yo quiero sumar 50 más 10 de esta manera? Bueno, el resultado de esa operación, bien, cuando sumo 50 y 10 debe ser 60, entonces, si nosotros recargamos nuestro programa, ahí tenemos nuestro resultado, el resultado de la suma es 60, ¿sale? Entonces, ya estoy obteniendo el valor de esa suma, a través del retorno de valor de una función, y es así como funciona. Amigos, si ustedes tienen alguna duda, acerca de cómo funciona todavía, el retorno de valor de una función, no se preocupen, déjenlo aquí en los comentarios, o envíenmelo a las redes sociales, para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, dejar su like, suscribirse, y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.